Decenas de jóvenes se acercaron al estadio municipal de Pérez Celedón el pasado fin de semana, con el sueño de ser tomados en cuenta para jugar con el equipo la próxima campaña. Este proyecto es parte de los acuerdos que tomaron en la junta directiva del equipo, en conjunto con el cuerpo técnico, para rescatar el semillero de jugadores de la zona. En la verdad intentamos, junto con la directiva, coordinar un trabajo que es social, juntamente con el trabajo profesional. El social porque da oportunidad a la gente del pueblo, a la gente de Pérez, que venga a probar con el equipo, los que supuestamente no tienen una oportunidad por falta de chance en la vida, entonces abrimos ese espacio para que venga. Y la parte profesional es que desde ahí de esa visoría encontremos un jugador que tenga condición de aportar algo para el equipo, lo escogemos y ahí lo tendremos en el equipo. Durante el fin de semana se contabilizaron más de 100 jóvenes que hicieron la prueba, sin embargo, solo tres llenaron los ojos del estratega Flavio Da Silva, quien iniciará un proceso de adaptación de estos futbolistas para analizar si pasan una serie más de pruebas a fin de incorporarlos en el primer equipo, o bien dejarlos en el alto rendimiento. En la verdad es bien complicado el trabajo porque incluso hay una idea que voy a dar al presidente para que ese trabajo sea hecho quincenal o mensual, porque para nosotros llegar a 300 personas y tener que evaluarlas en 15 o 20 minutos es muy injusto, es muy difícil. Por lo menos lo que hemos visto aquí, lo que hemos coordinado y planificado para hacer ese trabajo, es que han salido unos dos o tres jugadores. De ahí, es un filtro claro, que de ahí vamos a agarrar a esos jugadores, vamos a meter en el equipo de nosotros y vamos a ver cómo se sale en el equipo de nosotros, porque sabemos que jugar y probar con jugadores que están mal físicamente, que no tienen una buena condición, es fácil. Y ahora vamos a traer para nuestro grupo para ver cómo se porta. Pero la visoría no solo busca jugadores de campo. Con la salida del arquero, Luis Diego Sequeira en el departamento de arqueros buscan también un cancerbero que cumpla con una serie de requisitos como lo son la altura mínima de metro ochenta. Una mentalidad fuerte y en el caso de poder incorporarlos a la primera división, deben estar formados, es decir, con conceptos bien definidos de su posición. Ya lo que es netamente para la primera división no hay que formar a nadie, tiene que estar arquero totalmente formado. Pero para nadie es un secreto en la situación que está el club, entonces necesitamos realmente porteros de mucho peso, de mucho peso formativamente hablando, aparte de la parte mental. Entonces eso es lo que nosotros estamos enfocados ahorita, pero también hemos visto que tenemos porteros de liga menor, ahorita Brian es de liga menor con 18 años y Santiago también. Están los dos en primera división, tras la salida de Luis Diego Sequeira, ellos pasan a ser el primero y segundo. Entonces la división menor se ha trabajado, creo que se ha venido haciendo de mi parte, junto con el cuerpo técnico, de muy buena forma. Las visorías se podrían mantener cada 15 días. La decisión será de la Junta Directiva.